Te amamos, Padre, bendecimos tu nombre en alto Aleluya Te amamos, Padre, bendecimos tu nombre en alto Amor, tu sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Santo unido vive hoy, tu libertad y salvación Pálpanos con tu valor, lo que deseamos de revolución El cielo separa en Dios Inúdanos en el desierto con el frío Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo, Jesucristo en ti Hosana, Rey de salvación Soy el Dios Santísimo Hosana, Jesucristo, Jesucristo en ti Oh, tú eres Rey Levantamos tu clamor, tu sanidad y redención Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón Muéstranos lo que deseamos de revolución El cielo separa en Dios Inúdanos en el desierto con el frío Vida sopla hoy, Hosana, Rey de salvación Hosana, Dios Santísimo Hosana, Jesucristo, Jesucristo en ti Hosana, Rey de salvación Dios Santísimo Dios Santísimo Dios Santísimo Dios Santísimo Sanidad, Jesucristo, Jesucristo en ti Declaramos que tú eres el Rey Por siempre, Señor Oh, aleluya, aleluya Poderoso y grande y fuerte Osana, Osana, Osana Rey Cántele Osana, cantamos Osana Que le vamos a gozar a tu nombre Osana, Osana, Osana Que se escuche Osana Rey Que cantamos a ti Osana, Osana, Osana Rey Osana Rey de salvación Osana, Dios Altísimo Osana, Jesús Cristo Jesucristo Jesucristo El Rey Osana Rey de salvación Osana, Dios Altísimo Osana, Osana Jesucristo Jesucristo El Rey Osana, Dios Ontre Tú es el Rey No hay otro como tú Señor Yeah Glorificamos tu nombre Glorificamos tu nombre, Señor Aleluya, oh aleluya Redecimos tu nombre, Jesucristo Aleluya, yes Aleluya, aleluya, aleluya Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus Thank you, Jesus